Esto es el Grupo Flash, recordando los temitas clásicos del grupo. Muchas gracias, querido hermano. Presentamos los temas clásicos del grupo para toda Bolivia. Por favor, me ayudan gritando Flash, Flash, Flash. Yo digo 1, 2, 3 y ustedes Flash, Flash, Flash. Por favor, fuerte, ¿ok? Venga, venga. Ok. 1, 2, 3, Flash, Flash, Flash. Volveré por ti, me dije a él para ti, con una canción, escrita para ti. Y yo al mirar, sé que llorarás, pues tu corazón no me olvidará. Y yo también, si tú dices... Y volveré, abrazarte muy fuerte, tomaré, te besaré, te sentiré, te amarte y cubriré. Y yo también, si tú dices... Y yo también, si tú dices... Y yo también, si tú dices... Y te amaré... 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 Ahora sí, gritamos, gritamos todos y como dicen... ¡Fuerte! 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Y cuando en mis sueños yo te buscaba... ¡Fuerte! 1, 2, 3... Hoy... Pienso en ti... Mi amor... Te siento... Como luz... No puede ser, pero tenía que cantar la vida... ¡Fuerte! Como miel... Tus dulces labios... ¡Fuerte! Un ratito y buenas... ¡Fuerte! Hoy pienso en ti Mi amor, te necesito Como luz es tu mirada Como miel, tus dulces labios Y saltamos Un, dos, tres, go, flash, flash ¡Esa! ¡Hey! 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 ¡ Pienso en ti, hay un accidente que me habrás hecho No sé qué me pasa, estoy loca por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres hechicero, rechicero, mentira en sí Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Y cuenta que eres hechicero, rechicero, mentira en sí Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres hechicero, rechicero, mentira en sí Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres hechicero, rechicero, mentira en sí ¡Pasito para ti! Pascito para ti No estoy yo para ti, no estoy yo para ti Que lindos son tus ojos Que dulces son tus labios El hombre que amo eres tú Que tú, que tú, que tú De lindos o gritos negros Verás que como la nieve Un amor puro y sincero Yo me enamoré de ti De ti, de ti, de ti Sin saber que me amabas ¡Hey! ¡Sa, sa, sa, sa! Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abracerte Y entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Y así poder abracerte Y entregarte todo mi amor ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, pa, sa! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah!